Esa vulnerabilidad a la que tantas veces nos hemos visto expuestos todos frente a tanto manipulador y manipuladora que anda suelta, porque digamos que este es un mal que convive en distintos aspectos. Vamos a repasar un poco, viendo el video, este tipo de cosas que digo, estas frases, que justamente son herramientas, Seferino, herramientas para tener en cuenta, miren. ¿Por qué me maltrataste así? Decime. ¿Por qué me maltrataste de esta manera? ¿Por qué tienes esa cara larga? ¿Por qué no me gusta que eso le pasen mis límites? No me gusta que, cuando te digo que no, transformas todo para que seas como vos querés. ¿Sí? Y que siempre termina pasando, y siempre termino sintiendo que lo que digo no te importa. Y lo que te digo para mí es importante. ¿Me expusiste a una situación? ¿Sí? Ahora la culpa es mía. ¿Está bien? Matatela. Portarte como una mujer, no como una nena. Si lo hiciste, hacerte cargo. O alguien te olvidó. Si le hiciste algo, matatela, hermana. Tampoco tan grave, no mataste a nadie. ¿Lo hiciste? ¿Te gustó? ¿Herías? Otro día. ¿Herías o te obligué? No, no, no. No me hagas hacer una escena acá. Hay que bancársela. Eh, está bien. Te obligué, entonces. Te tenés que hacer cargo de las cosas. Huellazo grande. Pasó, no importa si yo te... Vos me dijiste que sí, que no. No importa si yo te... Vos me dijiste que sí, que no. No, después de charlamos, pasó. No, 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 no va a haber hecho tan grave. A mí sí. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza que le dé a tu papá? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Un seguidor te va a dejar de seguir ahora? No, no lo entiendes, no. No sé, entonces, qué querés. No, no lo entiendes, no. Sí que entiendo. Entiendo que no te la estás bancando. ¿Qué sale? ¿Soy una computadora? Y con esto, quiero hacer todo lo que vos querés. ¿Está bien? ¿Pero qué pensás que soy una computadora yo? No sé por qué haces tanta... A la lata. Sí, me parece demasiado. Obvio. Bueno, está. Para mí mucho, lo que estás haciendo. Y cae tranquila, que seguro no sale nada. ¿Por qué no te callás la boca y te dejas de joder? ¿Eh? ¿Qué decís? Así que vos pensás que yo te... ¿Te podés sacar los sentidocos? ¿Te subestimos? ¿Cómo era lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste hoy acá? ¿Que me acusaste de qué? Soy muy duro. ¿Que soy muy duro? ¿Y qué más? ¿En qué momento, en cuál de todos los momentos yo te llevo a lugares en donde vos no querés? ¿Cuál es el acting que no comprendo? ¿Vos viste lo que me dijiste? ¿Vos viste lo que hiciste? Haciéndome quedar a mí en un lugar... de mierda que... Te sos muy lente. ¿Qué dije cuando...? ¿Qué de qué te...? ¿Y pensás que a mí no me hiere? Que yo me levanto a la mañana buena onda y vos me clavás una mirada de odio cuando estaba todo bien y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué hice ahora? No sabías. ¿Por qué estaba así? Pues lo primero que me decís fue... Te dije, no sé qué... No vieron ni me hablés. Porque me cansé y decíste que no quería. Porque me cansé y decíste que no quería. ¿En qué momento te cansaste de decirme que no quería? Dejáte en chalueo. Dejáte en chalueo. Pero es un montón de lo que hice. Yo te vengo diciendo lo mismo. Igual. Por eso cuando me ofrecieron... No tengo ganas. Pero vos también provocás esa situación. Obvio que provoco esa situación. Porque soy una persona. ¿Qué quiere que te mienta? O sea, estoy ahí, me tiento. ¿Qué quiere que te diga? Soy una persona. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hago? ¿Tengo que ser un robot? ¿Tengo que ser un robot? Me quedo así al lado tuyo, te doy un beso y no... Y no... Y no me tiene que pasar nada. Quédate tranquila. Porque tampoco es algo que van a... Que tú viste... O sea... Él le dice lo que tiene que pensar, lo que tiene que sentir, le dice todo. Qué importante es el momento en donde ella se retira. Y esto lo digo como consejo, ¿no? Cuando estás con un violento, cuando estás con un manipulador, cuando estás con alguien que no está entendiendo lo que le estás diciendo, retirate. Porque no hay otra manera. No se puede discutir con un violento. No se puede establecer un diálogo porque no estás hablando de igual a igual. No hay un reconocimiento del otro. Exactamente. Hay que retirarse la situación porque la confrontación lleva a más. Es que justamente los testimonios que me llegan es hasta que en un momento explotan y ahí entienden que tiene que ponerle límites. Pero para todo esto, digamos, si uno no tiene bien, digamos, configurado eso que dice Seferino Reato, que tiene que ver con la fortaleza, porque puede pasar, todas, digamos, pasan por situaciones... Bueno, ya me la dice, era tan hiriente como se ponía lo que le hacía a él cuando ella se enojaba, que era mejor ya ni enojarse ni reaccionar, ¿no? Pero fue nada, analicemos en el video. Él dice, no importa si me decís que sí o que no. Eso se lo dice él. Entonces, más allá que vos estés buena o no autoestima, es un tipo que no entiende los límites.